Efectivamente, y nos trae este villancico especial titulado Al Mundo Paz. Y por supuesto, es lo que anhelamos en estos días. Paz para nuestro municipio Pazún, para toda Guatemala y para todo el mundo. Pero claro, la paz inicia desde nuestras familias, ¿verdad? No se produce la violencia de ninguna otra parte más que de las familias. Las familias están unidas muy difícilmente.